No cabe duda que las cirugías plásticas son lo más hermoso que le pudo suceder a las mujeres y algunos hombres, pero ellas sí que lo saben explotar al máximo, pues las correcciones que se hacen para verse mucho mejor hacen que en algún momento luzcan por las calles y a nosotros nos hagan muy felices, pues no me dejarán mentir que la belleza simplemente se nota aunque sean imágenes, sin embargo hay mujeres que se realizaron ciertos cambios en sus senos que sinceramente no se notan y simplemente tampoco tú lo sabías, es por eso que hoy te presentamos, hermosas celebridades que se han operado el busto y tú no lo sabías. Nicole Kidman Comenzamos la lista con esta hermosa actriz, la cual en sus mejores años fue considerada la más bella y sensual de Hollywood, pues su rostro angelical y el encanto de sus ojos la hacían lucir en cada película que nos mostraba, sin embargo ella tiene un pasado oscuro y es que no es de sorprenderse que la apariencia de Nicole Kidman hoy en día es muy diferente que la de sus inicios, la actriz se ha sometido a varias cirugías como las de su nariz y también sus pechos, algunos cambios son más notorios mientras que otros son sutiles y pueden pasar desapercibidos, pero lo cierto es que esta famosa de Hollywood no le teme a las cirugías plásticas y el busto aunque fue muy discreta con el aumento ya se hizo ciertos retoques. Kate Hudson La exitosa Kate tiene una figura y sonrisa increíble, pero al parecer no estaba conforme con sus senos, la actriz se sometió a una cirugía que afortunadamente es muy sutil y que la hace ver fabulosa y aunque estamos acostumbrados a ver a famosas las cuales se aumentan el busto y lucen de una manera muy extravagante, Kate decidió ser un poco menos llamativa y solo fue un pequeño aumento. Gwen Stephanie La exitosa cantante Gwen Stephanie también se ha animado a cambiar su apariencia, cuando recién comenzaba su carrera la cantante no tenía nada de pechos, por eso decidió ponerse implantes para mejorar su figura y es que sinceramente yo la veo igual, pero si analizamos si hay un ligero cambio con el que ella se ve más feliz y mucho más guapa. Cristina Aguilera Esta bella y sensual cantante decidió cambiar un poco la talla de su busto, pues la apariencia que tenía quizá no la tenía tan cómoda, pues en este caso sus atributos si son muy buenos o al menos los caballeros la apreciamos mucho y aunque pareciera que toda la vida fue así, si comparamos como era a como es ahora, si hay un gran cambio. Sarah Jessica Parker La exitosa actriz de la serie Sex on the City, Sarah Jessica Parker, también optó por dejar atrás su delgada figura y darle un poco de forma a sus pechos con una cirugía plástica y aunque para muchos sonará de burla, pues la actriz poco luce sus senos, sin duda sí tuvo un cambio, el cual hizo que todo fuera mucho mejor en su vida, pues para ella le da seguridad y confianza, porque de lo demás por algo fue una de las protagonistas más sexys de esa serie, pues es una de las mujeres más bellas. Grandes, medianos o pequeños, sea cual sea la razón, sus motivos tuvieron, y si existe la cirugía plástica, soy de la idea de que hay que aprovecharlo, pues si pueden darse una mejora y que su figura luzca como ellas quieren, pues qué mejor para que sean mucho más felices. ¿O ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios, yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.